Muy buenas goleadores, no habrá un microciclo en la CL esta semana. David Vega ya tiene Tico. Y un arquero Tico ficha por el Celta de Vigo. Goleadores, el portero nacional Patrick Sequeira de 21 años ha ido cedido al Celta de Vigo, proveniente de Real Unión. El portero salió del Deportivo Zapriza en 2017 a celebrar la Unión y ha tenido actuaciones muy destacadas ahí. Va a jugar con la filial del Celta de Vigo, sin embargo va a entrenar con el primer equipo y se dice que va a haber muchas oportunidades para que pueda dotar de la primera división. Los rumores de David Vega para que regresara al Deportivo Zapriza se acabaron. El delantero Tico se va a quedar en el Sheshport de Noruega. Facundo Zavala tendría una opción para salir de la Liga Deportiva Lajolense, anunció Yashin Quesada. El posible equipo al que vaya va a ser el Salamanca de la tercera división española. En más noticias de legionarios, Mayron George debutó con su nuevo equipo, el Calmar. Fue titular en el empate 1-1 ante el Hesimborgs. Manfred Zugalde fue titular y anotó en el gane de su equipo 3-2 ante el Lijas. Su equipo se encuentra en la cuarta posición de su liga. Malik Rodríguez marcó su primer gol en México, lo hizo en la derrota de su equipo, el Leones Negros, 1-2 contra el Tampico Madero. Con Cristian Gamboa de titular, el Bochum venció 3-0 al Engels y se clasificó la siguiente ronda de la Pokal en Alemania. Y goleadores, en esta semana EA Sports mostró a los 100 mejores jugadores del FIFA 2021. Keylor Navas es el único jugador de CONCACAF de la lista. Keylor está en el puesto 45 y es el octavo mejor portero. Goleadores, ¿ustedes qué opinan de esto? En la MLS, el Chicago Fire de Francisco Calvo empató a dos goles con el Columbus Crew de Luis Díaz. Ambos jugadores fueron titulares. Joseph Mora volvió a ser titular con el DC United. Esta vez en la derrota de 2-0 de su equipo contra el New York Red Bull. Ulises Segura entró de cambio en el segundo tiempo. Sin Ronald Matarita, el New York City venció al Cincinnati 2-1. Kendall Waston fue titular y Alan Cruz entró de cambio en la segunda parte. Ariel Aziter fue titular y jugó todo el partido de la derrota de su equipo el Houston Dynamo 2-1 contra el Dallas FC. En la jornada 10 del fútbol femenino, el Dimas Descazú venció 1-2 a la Liga. Sporting goleó 4-0 a Coronado. Pocosí de local perdió 1-0 contra Suba Sports. Zapriza venció 2-1 a Heredia. El equipo herediano perdió en Invicto. Y Carolina Venegas llegó a 100 goles con el cuadro morado. En el grupo A de la Liga Proamérica, Pérez Celedón venció 1-0 a Heredia con un gol de Gabriel Leiva. Con un único gol de Andrés Gómez, Guadalupe venció a Grecia. Sebastián González salió expulsado en el primer tiempo. La Liga Deportiva alajuelense venció a Santos de visita. El Deportivo Zapriza le ganó 1-0 a Jicaral. Mientras que Sporting San José le ganó 1-0 a San Carlos. Y el club por Cartaginés hizo una goleada nueva por 4-0 ante Limón FC. En el fútbol francés, Melissa Herrera sufrió un fuerte golpe en el partido de su equipo contra el Lyon. Afortunadamente, la jugadora se encuentra bien, pero estará un tiempo fuera de las canchas.